Realmente necesitamos meditar mucho sobre el significado de la cruz de Jesús de una manera sencilla, pero al mismo tiempo radical. En el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo es el mismo Jesús que nos explica el significado de su reino y la misión de todos los que quieren participar del Evangelio de ese reino. Nos dice Jesús, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Este es un pasaje que Santa Cristina comenta muchas veces y cuyo mensaje permanece todo el día vivo y actuado. Todo lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hiciste. El Señor lleno de misericordia hizo que en sus hermanos más pequeños, que sufren en la sierra, estuviera de algún modo presente en su misma persona, para ayudar desde el cielo a todos los que sufren. Por lo tanto, lo que das al pobre, nos dice Agustín, lo das al mismo Cristo. Creo que no sería ninguna exageración afirmar que todo lo que hemos celebrado en este jubileo solo tiene sentido desde la perspectiva de este Evangelio, y desde la llamada que Jesús nos hace a entender el significado del principal mandamiento, amar a Dios y amar al prófimo como a sí mismo. Entonces nos encontramos ante un gran desafío. En frecuencia, en nuestra vida cotidiana, corremos el peligro de perder el sentido del amor hacia los más pequeños de los hermanos de Jesús, hacia los más pobres. San Agustín relaciona frecuentemente la pérdida de la religiosidad y la indiferencia hacia los pobres, sobre todo en sus comentarios a la parábola del pobre Lázaro. El testimonio de una auténtica pobreza evangélica es primordial frente al desafío de la secularización. La injusta pobreza existente en nuestro mundo, el escándalo de la acumulación de bienes y la insolidaridad de los cristianos dificultan la nueva evangelización. Urge redescubrir el sentido de la pobreza evangélica y asumir formas actuales de vivir auténticamente nuestro voto de pobreza. No se trata, por supuesto, de volver a pedir limosna, pero sí necesitamos plantearnos seriamente cómo asumir un estilo de vida libre del materialismo y el consimismo, comprometido con la justicia social y los derechos humanos, realmente solidario con los más pobres, capaz de compartir con generosidad y de testimoniar en la práctica el sentido humano y cristiano del trabajo y del uso de los bienes de este mundo. No olvidemos que Agustín exigía poner todos los bienes en común como una condición para entrar en la comunidad y no como un objetivo a alcanzar con el transcurso del tiempo. Podemos honestamente preguntarnos a nosotros mismos cómo ser más fieles a este principio para testimoniar mejor una alternativa viable al sistema económico de nuestra sociedad, viviendo más en sintonía con la justicia y no sólo con la caridad. Guiados por esta actitud evangélica que nos hace tener una presencia profética en este mundo, podemos descubrir el verdadero sentido de lo que hoy significa pertenecer al Reino de Jesús. Escuchemos las palabras del Evangelio de hoy. Mi Reino no es de este mundo. Para esto he nacido y para esto he venido yo al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y también nosotros estamos llamados a dar testimonio del mundo, asumiendo en nuestra vida, en nuestro estilo de vida como agustinos, la misma misión de Cristo. Dar testimonio de la verdad. Anunciar la buena noticia a los pocos y a los más pequeños. Puede parecer difícil. E incluso pareciera que el texto del capítulo 25 de Mateo sea una pura utopía. Porque vemos todavía hoy a mucha gente que tiene hambre o sed o vive en soledad. Pero ante esta realidad, Jesús nos llama a ser luz del mundo, vestidos, siglos de esperanza. Vosotros sois la luz del mundo. No puede estar oculta una ciudad situada en la cima del mundo. Y tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del sed de mí, si no sube un candelero. Para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. A lo largo de estos tres años de celebraciones numilares asesinamos, hemos tenido como lema estas palabras. Recordamos, celebramos, creemos. La luz de Cristo es la que hace que el recuerdo de los acontecimientos de nuestra existencia y celebramos cada día, se encuadra en una fe viva, capaz de manifestarse en nuestras opciones concretas y cotidianas. Que todos nosotros nos conquistamos en luces de brillanza siempre, porque se alimentan continuamente de Jesucristo, de su evangelio, y saben asumir las enseñanzas de San Agustín, que antes de escribirlas, las encarnó en su propia vida, entregada al servicio de los demás. Cuidamos al Señor que los agustinos, las agustinas, y todos los hombres y mujeres de buena voluntad, podamos seguir este camino, y vivir de una forma que nos convierta en los testigos creíbles, que hoy necesita el mundo. Hermanas y hermanos, agradezcamos al Señor todo lo que hemos vivido durante los años de jubileo agustiniano. Pidamos la fuerza y el valor que necesitamos para ser siempre testigos fieles y creíbles del mensaje de Jesús, viviendo con entusiasmo y esperanza nuestra vocación agustiniana. En la oración, en nuestra vida en común, en nuestra actividad agustiniana, iluminados con esta luz, la luz de la fe, la luz del Maestro interior, podremos así ver el mundo con los ojos de Dios, reconociendo la presencia de Jesús en nuestros hermanos, sobre todo en los pobres y en los que sufren. y podremos gastar nuestra vida en el empeño personal y comunitario para construir el Reino de Dios, que es Rey de Justicia, Reino de Paz, de Verdad, de Amor, de Libertad y de Gracia. Reino de Paz Reino de Paz Reino de Paz